Señoras y señores, debo decir que esta sin lugar a dudas ha sido de las entrevistas más cabildeadas en la historia de este maravilloso podcast. Esto es un sueño hecho realidad. Ya ustedes saben a quién me refiero porque están leyendo sus nombres abajo, pero aguántate un ratito. Quiero darle gracias a todo el mundo que está viendo este podcast. Quiero darle gracias a todo el mundo que está suscrito. Chequea si está suscrito porque hay gente que ve los contenidos de aquí y no están suscritos. Suscríbete y dale like. Ayuda un montón que le des like, que comente y que comparta. Quiero darle gracias al corillo de Don Rifa, la compañía que está triunfando con los sorteos KTM, Canams, Carrito, Televisores. Un sinnúmero de productos en Don Rifa. Descarga la aplicación de Don Rifa y participa gratuitamente. Gracias a El Nido, la crema de las marcas locales, hasta 28 marcas locales, chores, camisas, gorras, hasta comida y bebidas venden en la tienda de Bayamón. Hay una tienda en Bayamón y una en Plaza de América. Y gracias a Crystal on Touchable, parte de Crystal Products. Cuando estés lavando tu carro, no dejes las gomas puyua. Pásale el cerquillo a tu carro. Ese carro que tú tienes, que lo lavaste y dejaste las gomas puyua, parece un tráfala por ahí. Puedes comprar, esto es de Yabucoa para el mundo, gorillo. Lo consiguen todos los buen malicocos del mundo. Síguelo en redes como Crystal Products. Ok, señoras y señores, vamos a lo que vinimos. Me honra presentar, recibamos con un fuerte aplauso a Zion. ¡Y elelo Guernay! ¡Viete, puñeta! Chau, garantivo, chau, garantivo. ¡Qué hablo, puñeta! Bienvenido a no te duermas, gorillo. Cabrón, mirá, ¿verdad que es verdad que yo he cabildeado mucho por esta entrevista, Zion? Hemos estado para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, por tiempo, pero gracias a Dios lo logramos. Ya se dio, ya se dio. ¿Y tú estabas viviendo? O sea, es algo mutuo, porque así como tú dices que querías llevar tiempo loco por entrevistarnos, nosotros también estábamos locos por estar aquí. Gracias, gracias, bro, un honor. Qué bueno que se dio. Un honor tenerlos a ambos. Yo me comprometí conmigo mismo a arrancar con algo que yo he dicho anteriormente en los podcast. Yo tengo varios amigos en común contigo y yo creo que una vez yo te vi hace 800 años siendo MC de Drum and Bass. Y era MC Kiko. MC Darkness. MC Darkness. Oh, my God. Pa' que happy. Para mí, esa época de mi vida yo la recuerdo con mucho cariño. Yo también. Me dejó como que siendo un ser especial. Yo pienso, yo siempre que hablo de la escena del Drum and Bass y pienso en reggaetoneros o figuras del género que me acuerdo haber visto, pienso en ti, pienso en Manchon Crew. El combo. El corillo carolinoso, como que uno los veía. ¿Tú te acuerdas de esa época? Claro, túnel de Guajataca, aeropuerto de Arecibo. En las cuevas de Camoy. En las cuevas, el pari Los Barcos allá en Mayagüe. Mayagüe, chacho, papi, yo ahí. El mejor pari del mundo. Mira, una vez en Mayagüe, yo consumí una pastillita a las 4 de la mañana y apagaron el pari a las 5 de la mañana. ¿Qué hago con esta nota? No sé. Después de ahí nos fuimos todos el combo Pizabela. A Chizabela. Y estuvimos ahí en Isabela un día y medio. Que nada, después hablamos de eso. Sí, qué felicidad. Pues yo pensaba, originalmente yo pensaba que esos fueron los principios de ustedes. Pero en efecto, cuenta la leyenda que desde los 14 años ya ustedes grababan para cassette y al final quizás no salían. Pero ¿cuál es el origin story de Zion y Lennox? El origin story, sí, nosotros grabábamos. Pero en realidad, Zion y yo grabamos, vinimos a grabar como a los 18 años, ¿verdad? Sí, yo venía. Cada cual hacía sus cosas ahí. Zion por allá y yo por acá con mi hermano, con Maki. En la cerámica, acá hacíamos otras cosas. Yo desde por ahí como los 11, 12 años, a mí me regalaron, en un Christmas, me regalaron dos platos, mixer, sample. Y tú te acuerdas, DJ Víctor, que era de la escena electrónica. Que fue DJ de Storytito por muchísimos años. Cuando deja de tocar para Storytito, porque Storytito se rompen, nos metemos en el mundo de la música electrónica. Y ahí es que él se convierte en DJ Visto, La Cuestión, y yo empecé a hacer MC para él. Pero, dándole para atrás de nuevo, volviendo a lo que estábamos hablando primero. Él, yo iba para Nueva York y yo siempre le traía a él todos los discos, los LPs. Como yo iba para Nueva York mucho, con mis familiares, yo siempre me crié entre Nueva York y Puerto Rico. Yo iba para Downtown Records, que había un Downtown Records en San Juan. Pero yo iba para el Downtown Records que estaba en Manhattan. Y yo compraba todos estos viniles, los originales. Todas las pistas, el Dembow, el Rich Scale, todas las pistas, todas las pistas, todas las pistas que todo el mundo samplió. Que todos los productores, Nelson, Negro, Goldie. Y Manolito le vendía los viniles a DJ Flavor, Estefano, Chiclín, a todo el mundo. O sea, los primeros samplers, los samplers que se utilizaron. Si no fueron los primeros, estuvimos ahí. Los traje yo allá en viniles y todo el mundo empezó a sampliar y se empezó a hacer las pistas de reggaeton y todas esas jodiendas. Manolito todavía incluso creo que tiene muchísimo de esos discos, de todas esas colecciones, de todos esos viniles. Entonces pues ya desde ahí teníamos la fiebre, teníamos los equipos y pues nos pasábamos grabándonos. Y pues ya yo tenía un grupito, se llamaba el Gun Squad. Yo estaba en noveno grado y éramos el Gun Squad, éramos como cuatro. Y pues de ahí para allá seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos dando bandazos. Me pasaba después también con ese combo de Manchón Cruz, con esos locos. Y brother, una cosa llegó a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Que la otra es Maki, ¿no? O sea, en un momento dado, supuestamente, tú querías grabar con Maki, ¿no? Estoy en Free Wall, en la discoteca Free Wall. Entonces, pues porque mi familia también, mi abuelita había bien visto Malplaza, que es ahí al lado de Cerámica, ellos son de Cerámica. Y pues yo me pasaba por ahí cantando, fumando, con Angel Dose y todo eso. Yo cantaba también con Angel Dose. Y nos fumábamos siempre un Philly y lo que sea y nos poníamos a cantar. Eso ya la voz estaba corriendo por ahí, que había un chamaco que cantaba, que esto con el otro, que le metía, que se pasaba con Angel Dose, esto con el otro. Y estoy en la discoteca y viene Maki. Se me acerca, random, yo no lo conocía. Sabía quién era, porque había salido en la industria, con Diego Yeri, ya le había salido, con Yai, Eli, qué sé yo. Y me dice, ah, ¿tú eres indio? Y yo, sí. ¿Para vos? Ah, yo sé, Maki, no. Yo sé quién tú eres, qué hay, papi. Yo, no sé qué le estás metiendo, dale para casa, dale para el estudio, qué es cierto. Y ahí es que después del weekend, yo llego a casa de Eleno y de Maki y ahí es que ahí empieza la historia de los nativos. De los nativos, empiezan a hacer un par de cosas. Que empezamos como los nativos. Pero, o sea, que en tu casa, Maki tenía un equipo ya más pro que lo que tú tenías. Cabrón, el estudio. Maki tenía, sí, un estudio con Yai, con el de Yai y Toli. Entonces ellos se pasaban ahí metiéndole duro. Yo le metía, pero de verdad, sinceramente, era un loco. ¿Entiendes? Como hay muchos que se creen que le meten ahora mismo, pero somos unos locos. Ok. Pues yo era un loco. ¿Qué es ser un loco? Un loco es cantar algo sin, yo cantaba sin, ¿sabes? No tenía, no tenía sentido, no tenía sentido las letras, no me importaba. Rimaba, rimaba por lo menos. Rimaba, rimaba. Él tenía una boca, cabrón. Él decía, él se metía para el estudio y decía. Se asomaba y se iba del estudio y nos quedábamos como que, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa a tu hermano? No, que yo no estaba en eso, pero sí me escribo en esto. Fui para tus videos favoritos viernes de rap. Esa cosa de Flaco Figueroa, fui para allá con Maki, yo seguía a mi hermano en todo. Pero en realidad no tenía esa cosa de cantar, no lo cogí en serio, no lo cogí en serio. Pero cabrón, ¿sabes qué? Yo hice el ejercicio de escuchar un par de cosas old school, old school de Seven in Enox. Y tú desde, o sea, porque yo escucho tu voz. Y yo creo que ahora tú llegaste a la voz que se supone que sea de tu edad. Pero tú eras un niño con esa voz, cabrón. ¿Por qué tú tenías esa voz, cabrón? Tú fumabas muchos cigarrillos, aunque tu hermano... De verdad, de verdad. Los dos. Yo siempre fui bien grande, desde los 12 años. A los 12 años ya yo me di a seis pies. Ok, imagínate tú. Entonces, pues, mi papá habla así, habla un poquito grueso. Entonces, pues, viene por herencia también la cuestión de la voz. Pero ya yo era bien grande. Pero tú reconoces que es una voz bien diferente. Es una voz peculiar, sí, una voz diferente. Claro. Oye, y hablo con todo el mundo. De verdad, lo que me dicen en la calle cuando alguien me escucha por primera vez. Ay, hablas igual que cantas. Y tú vienes y dices, mamacita. Mamacita. No, ¿y tú sabes qué? Yo digo, sí, eso me dicen. Yo creo que el enoxta... Mojéste aparte. Gracias. Entonces, desde esos días, ¿ya tú estabas puesto para cantar lindo, flow romanticoso o cero? Cero. Para ese tiempo lo que estaba de moda era el underground. Y no sé, todo el mundo quería como que rapear en un momento dado. Uno pensaba, ¿sabes? Venimos de los tiempos de Vicocir, Rubén DJ, Broly MC, Kid Power Posi. Todo eso. Entonces, todo el mundo lo que quería era como que rapear. Big Boy era como que el único que se iba. Y siempre se iba como que viral el cabrón viajando para todos lados. Big Boy siempre la tenía bien prendida. Todavía está viajando el cabrón ese. Big Boy todavía. Y dices, wow, cabrón. Big Boy es la bestia. O sea, el primero que siempre estaba viajando por todos lados. Y todo el mundo aquí en Puerto Rico haciendo esto de Big Boy. Que sí, en Panamá, aquí, allá, en Centroamérica. Y pues el flow era diferente. Yo empiezo a cantar, nosotros empezamos a cantar romántico. Cuando yo me junto con Noriega, cuando me junté con Norgi, Lunitune y Norgi, que es que realmente nos ponemos nosotros como que a irnos por esa línea más romántica, más comercial. Para romperse del ruido por Felomán, porque Felomán es como si fuera sobrinito mío. De verdad, no sabía eso. Tito Tieti es hermano mío, es hermano de mi hermano. Es como si fuera hermano mío. Tú eres primo de Yoriboy, ¿no? Pues Yoriboy es mi primo también. Entonces, pues... También eso es importante, porque Maki ya estaba pegado. Ustedes están viendo en su entorno, ¿es posible? Es posible, claro. Cuando yo veo que Maki graba para DJ Eris 3, para Dinoys 4, yo acompañé a Maki al estudio para que hace DJ negro ese día de Dinoys 4. Ahí fue que yo vi, diache, se puede lograr esto de ser cantante, porque era un círculo bien cerrado. En aquel entonces, B-Queen, Baby Rasta. En aquel entonces, era un círculo bien cerrado Michael y Manuel. ¿Y cuál era la meta? Porque obviamente, imagínate... La meta era pegarse y ya. Pero yo me imagino un chamaquito ahora, alguien que tiene 14 años, 15 años, dice, guau, espérate, yo quiero llegar a MTV, algo real. En TV, en TV. En aquel momento queríamos cantar en la feria con Coyote. Exacto, era diferente. Era como que, uff. Sí, o los paris estos bien grandes que hacían. Esa era la meta de nosotros, pegar, sonar en el... Pégate un poquito, acércate el mic más. Mara mía, mara mía. Sí, one, two, one, two. ¿Te acuerdas que ahí salió la primera canción de nosotros, el anuncio de Night Finger? Nacho, cuando yo he escuchado ese anuncio, para mí era lo más grande de todos. Yo le enseñaba a escucharme en ese anuncio porque salía en pedacito. Pégate ya al Night Finger. Tú sabes, cabrón, está cabrón. Porque tú dices pegar en los caserios, pegar en la radio. Y estaba hablando con un pano mío, saludos, Jay, que me dijo, yo creo que hubo un momento que para generar publicidad, para vender boletos para un concierto, Zion y Illinois nos hicieron como una... Parecido a una campaña política. Cabrón, parecía. Que iba de encima, como lo que hizo Bad Bunny, de encima de la grúa. Sí. Nosotros lo hicimos primero, mami. La caravana, mami. Háblame de eso. Sé que estamos brincando. Por todas las escuelas públicas, por todos los colegios, por todas las escuelas públicas de Puerto Rico, o sea, tú estuvimos en Conce, estuvimos en la área metropolitana, cabrón, una campaña, como si fuéramos, ¿me entiendes? A comprar para gobernador. A postularnos para gobernador, una vaina así. Iván Tapia, que era la bestia. Iván Tapia, saludos. Tiene unas ideas cabronas. Iván Tapia, hay que dárselas. Iván Tapia. No sé si conoces ese nombre, te tiene que sonar. Es que yo no sé mucho. Iván Tapia trabajó muchos años para PS, pero aparte de eso, trabajó también con nosotros, trabajó con White Lion, con muchos artistas. Era un tipo muy visionario, con muchas ideas súper cabronas. Sí, sí. Demasiado, demasiado, demasiado de talentoso. Y muchas de sus ideas las puso en función, las puso en práctica con nosotros. Y una de ellas fue esa. Vamos a tirarnos para las escuelas. Vamos a tirarnos para los barrios, para los caseríos. Vamos a montar un algarete cabrón. Papi, nos íbamos en esa área. Le regalaba un concierto a la gente. El concierto llegaba a la gente. Tumbacoco, Tumbacoco, musicón, con 20 artistas. No éramos solamente nosotros, porque todo el Curio y White Lion nos hacían el coro. Se iba a John Eri, se iba a Voltio, maestro, todo el mundo se iba con nosotros. Tego, yo creo que también se fue con nosotros, para uno de ellos. Se llegó a montar. Pero hasta Tegui, ¿entiendes? O sea, todo el mundo, cabrón. De verdad que sí. Y fue cabrón, funcionó demasiado. ¿Cuánto tiempo, volviendo para atrás? Y by the way, a todo el mundo que está sintonizando y escuchando, al momento de grabar esto, el disco Sistema no ha salido, pero descarguen Sistema a partir del 22 de este mes. Sistema disponible en todas las plataformas. Oye, eres el primero. Cabrón. Yo y la disquera. Yo y la disquera somos los... Y yo tuve la primicia antes de la disquera. No, no estoy jodiendo. Pero escuché el disco completo, quiero hablar de eso. Pero volviendo atrás, ¿cuánto tiempo entre estamos grabando, nos dieron la oportunidad a motivándola ya? ¿Cuánto tiempo existió el dúo Sion y Linux antes de hacer ese primer disco? Ya, chico. ¿Verdad? Desde rapar de la 26. muchos, muchos varios artistes. Acuérdate que antes eran los varios artistes. Antes eran varios artistes. Explícame a la muchachería qué era eso. Los varios artistes eran estos famosos discos de compilaciones donde prácticamente Playero, Die Yeri, Die Flavor, todo el mundo pues cogían y reunían a todos los cantantes para el estudio, tira. Yo me llevo la canción, yo la saco y yo me las busco. Y eso uno lo hacía, lo bueno de un varios artistes es que tú te contrataban. Ese fue un resumen. Pero para nosotros no, pero en verdad te digo, Dios mío, Dios mío. Pero en ese momento, en ese momento, esa era la herramienta que teníamos. El artista principal era el DJ, no hay break. ¿Tú entiendes? No, pero ¿sabes qué? Le doy gracias a ellos porque contaron con nosotros para todos esos discos. Cabrón, nosotros salíamos todos los días, yo iba para casa el gorlo y nos íbamos en la bobita el gorlo, cabrón, y eso era todos los días grabar para diferentes cassettes. O sea, nosotros por día grabábamos dos o tres, por eso es que tenemos tantas canciones pegadas, por eso es que tenemos tanto, ¿sabes? tanta trayectoria, porque es que todos los días salíamos y había que ir un día para este estudio, al otro día para este otro estudio, para este otro estudio al día siguiente y loco, eran CDs con cojones. O sea, hasta que llegó el momento que como que espérate, llegamos a las manos de Elia White Lion y es como que vamos a hacer un disco. No me salió la voz de Elia, pero porque Elia. Pero tú sabes, Elia. Oye, vamos a hacer un disco que ustedes creen, Zion y Lennox, un disco pero de ustedes, sabes lo que te diga. Duro, saludo al Buu. Hacho, saludo al Buu, lo amo, lo quiero, lo respeto muchísimo porque nos dio la oportunidad y el cabrón los otros días me llamó con el CD que yo le entregue en torre con las tres canciones que yo le entregue de nosotros dos de como que ¿cómo era que decía eso? Cuando uno le entregaba como que el demo, el demo, el demo. Yo le entregue a Elia, ese hijueputa me llamó hace como cinco días, siete días como mucho y dijo, Zeta, mira lo que encontré, tenemos que hacer algo. Ese cabrón encontró el CD que yo le entregue en torre con tres canciones, el demo, que ahí fue que él dijo, van para la company y de ahí cuando entramos con él, dice, vamos a hacer el disco, ese mismo día que nos dijo eso nosotros, la primera canción que escribimos fue Doncella, la escribimos ahí Estillo en el carro frente a la oficina esperando, o sea, madrugamos Elia, entrar a la oficina a hablar del negocio, a hablar del disco y entramos, mira ya, ya hicimos la primera canción. Bien motivado, papi, bien motivado. La escribimos en 15 minutos, en 15 minutos teníamos la canción completa, boom, Elia, ¿qué pasó? Y ese era el sueño, como que, esa reunión era como que anda pa'l carajo, tener nuestro propio disco, cabrón, hemos llegado. Y con White Lion, Boricua Guerrero, durísimo. O sea, cabrón, o sea, la verdad, la verdad, las influencias musicales, ese combo, el Manchon y todo eso, estaba Nueva York, mezcló con PR, Sí, pero yo pienso que la vuelta de ustedes, sin, sin, yo tampoco soy, yo no sé mucho, pero, la impresión que me da, es que Zion y Renox, le dieron, la diferencia de, el romantiqueo puede estar cool, para los tipos también. Para el perreo. Para el perreo, sí. Nunca fueron, digo, yo sé que hay cosas callejeras, pero era más como, talgueteado a romantiqueo, bailar, vamos a pasarla bien en la disco. Y a los tíderes, para que las baby, para bailar y perrear. Pero, eso, se sentía como algo novedoso, cuando estaba sucediendo. No loco, al principio no, 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 pero, en realidad, nuestra mente no estaba, que éramos como que para las nenas. No. Era como que hacíamos música para bailar, pero la voz de Zion, al ser como finita, tú entiendes, y bien entonadito, pues, ya tú sabes que obviamente la calle lo va a ver fresita. ¿Quién cabrón? Soy freso. Sí, pero olvídate, eso fue lo que nos hizo. Oye, pero te quería decir que ese momento del carro, de cuando estábamos escribiendo Doncella, en verdad, teníamos una tensión brutal, porque era como que yo le preguntaba a ZDHZ, ¿tú crees que se nos va a dar lo del disco? Y he dicho, tranquilo, tranquilo, papi, vamos a seguir escribiendo. Y era como que esa cuestión, brother, se me eriza la piel y todo. ¿Cuál es el, como el modus operandi de ustedes? ¿Cómo es la creatividad? ¿Cómo sale la creatividad? Si van a un campamento, dicen las más lenguas que para hacer sistema, parte del proceso fue un campamento. ¿Cuál es el proceso creativo de ustedes dos a la hora de componer? O de interpretar. A estos tiempos, después de 21 años, de 20 años, o sea, todos los éxitos, los clásicos de Sayuliano, todos y todos los clásicos de la C y la L, los escribimos nosotros. Ya después que yo trabajé en lo de Perfect Melody, que trabajé solo ese álbum, ahí me junté con Wise por primera vez, fue la primera vez que yo dejé que otra persona, ¿sabes? Componiera ahí, que escribiera una canción, que yo interpretara una canción de otra persona. Fue la primera vez cuando empecé a trabajar con Wise. Después de ahí, pues seguí haciéndolo, pero me acostumbré. Y con tantas cosas en la cabeza, con todo lo que tenemos que hacer, este negocio, que tú sabes que hay muchas cosas que el día a día, el day by day, como que me relajé, nos hemos relajado, pero el gorlo no. El gorlo le gusta como quiera siempre. A veces yo le digo, gorlo, tengo tu chanteo. Está bien, pues si el gorlo no tiene su chanteo, como quiera, el gorlo viene y tra, 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 y rompe. Pero me gusta, me gusta que escriban también. Yo le dije a Siente Ahorita cuando estaba escuchando una canción, eso me lo escribieron, eso lo escribí al chamaco completo, mi parte. Y yo también, o sea, hay días que voy para el estudio, hay veces que, como he hecho muchas canciones, como la de, como la de Cantazo con Yomo, yo me estaba bañando, me salió ahí, el cantazo, me imagino que la conocen. Yo bañando, hay veces que me salen cositas, y yo voy al estudio, y yo también le meto. Pero, o sea, ya es diferente, porque en aquel momento era así, nos metíamos para el estudio, empezábamos a tararear la pista, a tararear, a tararear, hasta que sale coro, siempre que sale coro, siempre nos quedamos ahí, yo me quedo siempre esperando a que el coro lo haga lo de él. Yo preparo lo mío, pero con apoyo también, que sea el truco. Si tú participas en la creatividad del coro, también vos participamos, cuando estamos juntos, siempre participamos full. Se está me dice, bueno, quiero que tires aquí, mamacita. Él me coachea, yo lo coacheo. Aquí quiero que haga como que, tra, tra. Se está me dice cositas, y yo igual también le doy ideas. Sí, nos coacheamos mutuamente, mutuamente, pero como a veces estamos también, cuando estamos separados, pues ya él le envió la vaina, y ahí hice mi montada, él manda lo de él, pum, después yo monto lo otro, y así. Exacto. ¿Por qué ustedes creen que ya no, hoy en día, creo, ahora mismo no se me ocurre cuál es el último dúo más reciente? O sea, ya el formato del dúo, ¿por qué es un fenómeno que no se da con tanta regularidad? Te digo mi teoría. ¿Cuál es tu teoría? Autotune. Si tú supieras que cuando nosotros antes grabábamos, toda esa mierda nada de eso existía. ¿Por eso? Porque ahora nos acostumbramos, nos acostumbramos a toda esta facilidad que hay ahora. Ajá. Y el ser humano es así, así somos todos. Es como que con, como con el teléfono, tienes todo. Pero te acuerdas cuando fuimos a donde Blas, que acabaste, me descontrolas, ahí Blas tenía el autotune. Blas fue el primero. De los primeros. Sí. Hacho Blas, 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 Blas. Duro. Blas era un marciano, bro. Estaba muy adelantado. El primer marciano que conocimos en la vida fue Blas. Sí, Blas fue el duro. Cuando, ajá, quiero hablar algo, porque estaba hablando de componer, y hablaste de Perfect Melody. ¿Cómo fue el junte con fucking Aikon? Aikon, con las personas que yo estaba trabajando para el momento, pues conocían al grupo de Aikon, yo conocía Black Royal Family, son de los Black Royal, Scrum, que era el fundador de esa compañía de Black Royal, era súper panita de Aikon, lo mataron, Aikon robaba carros, Aikon era experto robando carros, o sea, y eran de ese corillo, y pues Aikon era como que el atrevidito, y Scrum siempre lo quería, Scrum tenía la mentalidad y la visión, y lo veía él con el talento que tenía, decía yo, como man, salte de esa mierda, porque yo, como te dije, me quería entre Nueva York y Puerto Rico, yo conozco gente con cojones en todos lados, y, con la gente que yo estuve trabajando por ese momento, pues eran bien cercanos a Scrum, y a esa compañía Black Royal, y por ende conocían a Aikon, entonces, pues ahí es que viene el acercamiento, ahí es que se da. Pero el acercamiento siempre incluyó tú cantar en inglés, era juntarlo, era juntarlo, y para que tú veas cómo fue esto, me junto con Aikon, ok, vamos a hacer la canción, y Aikon dijo que sí, aparte que se le pagó, con cojones, perfecto, porque estos americanos, cabrón, Zion es bien claro, claro, ajá, se le pagó, con cojones, ajá, siempre, ajá, 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 es así, ellos trabajan así, así deberíamos trabajar nosotros también, puñeta, por eso es que tú ves esos cabrones, pegan una canción y están ricos, de una, pero no importa, hay algo que no nos deja hacer así, hay algo que se boricueo, nosotros somos del trópico, papi, nosotros somos del caribe, regamos, 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 nosotros regamos, después la vida nos devuelve, ajá, anyway, cabrón, si, pum, la canción con Aikon, llegó para Atlanta, llegó a Atlanta, y yo todavía no me lo creo, que voy a grabar con Aikon, y estoy bien seguro de mí mismo, para la misma vez, y digo, diablo, ¿de dónde va a llegar? Una hora, dos horas, en el estudio, tres horas, cuatro horas y llegué a ese cabrón, y yo, diablo, llegó, eh, me saluda, y viene con su ingeniero, me dice, este es mi ingeniero, this is the beat, I gotta go run some errands, do some shit, I'll be back, se fue, quise decir, el cabrón vino, trajo al tipo, trajo al ingeniero, me dice, mira, este es el hombre, con el que vamos a trabajar, esta es la pista, tengo que irme, voy a hacer unas cosas, y vuelvo para atrás, y yo me quedo como que, ¿qué es esto, cabrón? La presión, ay, ¿te estás pensando, y lo siente y pique, cabrón? No, en ese momento, no era eso, en ese momento, yo decía, por el tipo de los pavos, no me va a ayudar, el tipo de tantos pavos, en ese momento, en ese momento, Aikon, en ese momento, era el tipo, ¿tú me entiendes? ¿Qué pasó? Ok, estaba bien, y yo como que, normal, borico al fin, joder, tranquilo, papi, vale, ay, ay, dije, ay, ¿sabes lo que yo me imagino? ¿sabes lo que a mí se me parece? Sin insultar a Aikon, es como, cuando, no es que esto a mí me ha pasado, no es que esto a mí me ha pasado, pero de chamaquito, yo no me atrevía, quizás, bajar a un lugar, a hacer una compra, y había un usuario, y me decía, dámelo a mí, vengo ahora, y yo le daba el dinero, y se iba, y tú decías, yo creo que me acaban de robar el dinero, y lo iba yendo, o sea, así, ok, no vuelve. No, pero ¿sabes qué? Él me estaba probando, después lo entendí, él me dejó solo, diablos, este cabrón, está bien, y yo, escribí toda la canción, hice toda la canción, hice todo, cuando el tipo, y grabé todo, con su, a él llega como a las 4 o 5 horas después, o sea, estuvimos en el estudio como 15, 16 horas, o sea, esto fue desde las 12 del mediodía, como hasta las 4 de la mañana, o sea, una vaina así, 2 de la mañana, 3, o sea, fueron varias horas, el tipo llega, se volvió loco, se volvió loco, y dijo, como que puñeta, wow, que si, llegó el y dijo, pues dale, ahora vamos a escribir tu, ya yo estaba crecido, cuando yo lo vi así, yo dije, ya yo estoy crecido, cabrón, ok, pues dale, ahora vamos a escribir tu parte, y tú vas a cantar en español, cabrón, y me puse a escribir con él, y le escribí la parte en español, y él hizo lo otro en inglés, porque hay que dársela, él hizo lo otro en inglés, pero esa canción prácticamente la hice yo, son petas, wow, cabrón, y en realidad, ¿tú crees que él te estaba probando? eso fue un mind game, me estaba probando, papi, me estaba probando, contigo que le estábamos pagando, ah, coño, que buena manera de probar, Dios mío, este, ¿tú sabes qué? eso que dijeron ahorita de, ¿por qué será que nosotros quizás no estamos en esa misma película de, pedir tanto dinero, ¿será porque somos de una isla bien chiquita, y todo el mundo se conoce, y al final del día, te pueden encontrar con la persona, ¿a qué tú le atribuyes, número uno, ese behavior, y número dos, que tanto talento, ¿qué carajo tiene esta isla tan especial, que tanto talento musical sale de aquí? Yo no, de verdad es increíble, de verdad que Puerto Rico tiene algo bien especial, no, y yo digo que eso es como eso, que somos así tan cercanos, que uno no quiere como que quedar mal, que después como que, mira esto, sayo guileno, nos cobraron tres mil quinientos, ajá, ajá, ¿tú me entiendes? Que después hablen por ahí de uno, no, ahora mismo se ha regalado gorlos, no, ahora mismo son trescientos, ajá, pero, ¿tú me entiendes? pero en aquel entonces, desde allá, por eso te estoy hablando de algo pequeño, para que, no, pero para que tú veas la humildad, en verdad, que realmente, no nos atrevíamos, hermano, a decirle a alguien, hermano, o sea, era bien difícil, bien difícil, todavía hay para el artista, que le cobran a los nuevos talentos, ¿tú quieres hacer un tema? Son tantos, y vienen, ellos se los dan, ¿tú sabes por qué? Y ya lo entiendo a ellos, porque es que la realidad es que, los masters no son de nosotros, son muchas cosas en las que se va a beneficiar, más el otro artista que uno, entonces, pues si uno tiene que cobrar, una cantidad de dinero, como uno entiende, que es el valor que uno tiene, el valor que uno le pone al proyecto, entonces ya de ahí para adelante, se tienen que encargar de ellos, de hacer que explote, ¿cuándo empezó esta, o sea, los masters, en la carrera de ustedes, siempre has escuchado la palabra los masters, o eso fue de un momento en adelante, es como que no, espérate, los masters, para cobrar la regalía, todos estos cabrones que te dije ahorita, de aquí a aquí, Elías, Elías nos habló de masters, Elías nos habló de masters, nosotros no sabíamos qué, Elías, cabrón, nunca nos hablaste de los masters, lo sabes, mira, ustedes se sienten, ustedes, como dúo, el impacto cultural, que tuvieron en la música, ustedes, y los cholis que han hecho, cabrón, ustedes, se sienten subestimados, mucho, en parte, en parte, en parte, en parte, en parte, háblame de eso, de verdad, nosotros empezamos desde el Roberto Clemente, rompimos con motivando a la Yala, en el Roberto Clemente, el anfiteatro también, el anfiteatro, cuando me hice el límite aventuro, nosotros hemos corrido, hicimos el Palacio de los Deportes en Mayagüez, guau, cuando me hice el límite aventuro, no, hiciste el flow así, hiciste un flow, el peinadito ese, el de, el de que en Bayamón, en Vigilio, todo el mundo, se lo hacía para Navidad, ¿te acuerdas? El Tito Punch, el Tito Punch, el Tito Punch, sí, el Tito Punch, cuando Tito, así hizo el, el Pocito para arriba, el Tito Punch, cabrón, ok, sí, 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 este, ustedes hicieron Pulpalas, el Palacio de los Deportes, este, ese fue el primer concierto, Roberto Clemente, el primero que hicimos fue el Palacio de los Deportes, en Mayagüez, el primero fue, no, el primero fue Roberto Clemente, con motivando a la Yala, que ahí fue que corrimos la, Puerto Rico, la caravana, papi, tengo todos los conciertos de ustedes, ¿qué vamos a hacer? Duro, y yo, bueno, llevo a Puerto Rico esta semana, hablamos, mira, te pusieron unas cervejitas ahí, si la quieres, ¿tú quieres algo? ¿también? Agüita, agüita, agüita también, mira, ahí es el lado tuyo, ahí es el lado tuyo, ahí es el lado tuyo, te puedes dar un tequilazo, pero estamos hablando de subestimados, claro, y lo digo por el, cabrón, cualquier persona, hagan el ejercicio ahora, de meterse en Wikipedia, Zion y Lennox, y miren la lista de singles, la lista de singles, es como, como un recibo ballgrain, cuando tú vas a hacer la verdadera compra, cabrón, como cuando el bufón va para donde el rey, le dice, mira todo lo que tengo, y se cae el verdadero papel, ese es el listado, de lo sencillo, y en realidad, el color que ustedes le dieron, yo sé que, quizás ustedes no se sentían, que era algo romantiqueo, para las nenas, pero fue algo bien novedoso, sí, porque era la suciedad, acuérdate, para esos tiempos estaban las campañas, eh, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, estábamos súper censurados, estábamos siendo censurados en el momento, que si los videos del flaco Figueroa, las mujeres siempre en gistro, jodiendo en piñones, y esos videitos de piñones, y entonces, cuando sale esa milena, pues a la misma vez fue como que, a favor, tú sabes, fue como que una vaina que no, aceptada, nos resultó, nos resultó cabrón, sí, porque mientras todo el mundo estaba enfocado, con que esto, 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 vinimos nosotros, nos fuimos por ese ladito, cabrón, y quedamos solos, quedamos solos, y después fue que todo el mundo hizo, como que, diablo estos cabrones, esta es la vuelta, esta es la vuelta, y todo el mundo empezó a hacer lo mismo, y así fue, lo que me viene a la mente, dice eso, y me viene a la mente, Rakim y Ken White, eso fue una amenaza, como que cuando llega Rakim y Ken White, como que, espérate, ya de momento llegó un dúo que está, no es que se parezcan, pero el, la diferencia, la misión es la misma, como que, ah, vámonos por este lado, eso fue Rafi con su mente, con su mente empresarial, sí, pero ya lo conocíamos de antes que firmaran con Rafi, claro, nosotros conocíamos a Rakim y Ken White, desde los tiempos de Titofila, ok, nosotros íbamos para los paris, Rakim y Ken White, íbamos para Gurabo, los buscábamos, nos íbamos todos con Titofila, están buscando oportunidades, nosotros buscamos oportunidades, con mucha gente, Titofila fue una de ellas, Oakley, del dúo Jimmy Oakley, fue otra, que nos dio la oportunidad, estaba Indio Pancho Cruz, que era parte del corito David de Ambulante, que tú sabes que está ahora con Nicky, duro, full, ese combo, ese combo, o sea, eran de nosotros, son de nosotros, y, o sea, buscamos oportunidades con diferentes gentes, y en un momento dado, estábamos muy cercanos con Rakim y Ken White, pero después nosotros, despegamos, de momento cuando viene Rakim y Ken White, nunca los vi como una amenaza, hasta que escuché Down, cuando vino Down, que este es wise, que para colme el de ese cabrón, saludos a White, saluditos a la iguana, tocayo, tocayo, somos tocayo, ay, guanito, ok, y que pasó cuando escuchaste ese tema, dijiste, y apretaron los panas, lo escuché la primera vez, la segunda, la tercera, no le hice caso, cuando en un momento estoy en una de las justas, en una de las justas, estoy en pose, estamos en la justa, entre medio del revolut, ponen Down, y yo escucho a todo el mundo, yo dije, ya lo de estos cabrones, cabrón, ya lo que te llamas más cabrón, no la había escuchado, no la había, no la había, escuchado, no la había dado el oído, de la gente, como que tú escuchas, ah, espérate, este es el timbre, no la había dado el oído, que es, no la había escuchado, no la había dado el oído, cuando yo estoy ahí, que veo a la gente reaccionando, a ese fucking puto coro, que está hijo de puta, by the way, y yo dije, diablo, me pegaron estos cabrones, ahí fue que, pum, sí, vi como que, ok, yo imaginaría que, en ese, o sea, llega un momento, cuando una carrera, tiene cierta, longitud, que ya uno no compite, que tú estás como, no, yo estoy, en lo mío, yo en Grefax, tú, ya, 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 y gracias a Dios, el mercado también te la da, gracias a Dios, llegamos a eso, con trabajo, tuvimos que, cambumbear, Baby Rastigringo, que también, son otros, de los pilares, duos, de este movimiento, desde que yo, tengo uso de razón, yo, Rubio, él, Baby Rastigringo, Vestoritito, eh, había nadie, Master Joe, Chacho, Durísimo, Chesini Perín, que para mí, esos son mis favoritos, cuando se juntaban, Chesini Perín, no había para nadie, o sea, son muchos, pero anyway, ok, quiero, quiero tocar otro tema, que no estoy seguro, si es verdad, porque mis fuentes, no siempre están correctas, están duras tus fuentes, ¿qué pasó? ok, a mí me dicen, que pasado, presente y futuro, era un disco, que ustedes tuvieron que lanzar, pirateado, por YouTube, por culpa mía, por favor, cuéntense historia, cabrón, no, déjamelo, tranquilo, no, no, por favor, ilústrennos, son cosas, que tenían que pasar, obligados, ajá, sacamos ese disco, pirateado, porque yo, tenía un contrato, cuando me fui, que hice el disco, Perfect Melody, que en ese momento, no estaba trabajando, con el corlo, que fue un año, año y medio, nada más, que estuvimos ahí, haciendo unas cosas, y haciendo otras, hice ese disco, firmé, firmé un contrato ahí, que nos jodió, cabrón, y no pude, tú ves, tuvimos seis años, litigando, a salir de esa mierda, entonces, fue como único, pudimos sacar, por eso fue que, de momento, se perdieron, en un momento dado, como por tres años, cabrón, seis años, sin poder, sacar, una canción, a la venta, para la gente, tuvimos que piratear, ese disco, pasado, presente y futuro, que fue cuando, nos juntamos nosotros, cuando yo terminé la gira, de lo que yo hice, de Perfect Melody, terminó la gira, en el Choliceo, que hicimos Choliceo, al final del Choliceo, ya yo lo había conversado, con Leno, ya estaba todo cuadrado, Leno salía al final, y de ahí, boom, nos metimos al estudio, y íbamos para los otros, pero, yo tuve problemas, con esa gente, entonces, estábamos, jodidos, no podía hacer, no podía sacar música, no podía hacer nada, incluso, cuando firmamos, con Rafi Pina, que sacamos el primer disco, Los Verdaderos, esa misma gente, boom, bajaron el disco, a la semana, el disco, no estaba disponible, en ningún lado, o sea, estos litigios, de seis años, antes de llegar a Pina, tuvimos que, tirar ese disco pirateado, filmamos con Pina, Management, Plus, fue Management, lo que filmamos con Pina, pero ahí estaba involucrado, esos contratos de Pina, para ese tiempo, cabrón, y entonces, entonces, sacamos el disco, Pina, tú sabes, cabrón, que ya tú y yo, oye, ya podemos hablar de eso, porque ya salimos, si hablamos de esto, mami, es porque, tú sabes, está bien la cosa, RULA, 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 saludo a Pina, saludo a Pina, que Dios la bendiga, saludo, eh, cabrón, entonces, sabes, era súper difícil, no podíamos hacer nada, cuán estresante, es estar litigando, que es pelear, por seis años, eso te agobia, la jodida vida, que te agobia, la fucking puta vida, y te gastas chavos, con cojones, me imaginaría yo, aparte del dinero, tu carrera, seis años, sin poder sacar una música, venderla al público, en ese momento, apenas era que estaba empezando la piratería, bueno, ya había pasado la piratería, y todo es como una incertidumbre, nos veíamos, ¿qué va a pasar con esta industria? nos veíamos todos los días, pero no sabíamos que iba a pasar, nos pasábamos ahí en la tienda, en la tienda con Charlie, no sabíamos, lo que iba a pasar, nosotros estábamos, era apostando, cabrón, apostando, yo, yo, la única manera, en la que me podría identificar, es con el siguiente ejemplo, si yo me voy de viaje, y yo no subo un podcast, por una semana, a mí me da estrés, y tengo miedo, de cuando vuelva, dentro de siete días, nadie me va a conocer, yo no me puedo imaginar, la incertidumbre, de seis años, de, yo todavía tengo una carrera, cabrón, tú no sabes, fueron los años más duros, de mi vida, tuve que volver, a la casa de mi mamá, después de yo, de mi independencia, después de yo, vivir en Nueva York solo, vivir en Miami solo, o sea, esto está como día, ya tú eres, ya soy un hileno, post, motivándole ayer, tú viviste con tu mamá, no, no, porque ya no estaba en la casa, pero tuve que volver a la casa, ok, ok, ya, ya, donde yo me crié, porque ya estaba, en Florida, por otras cosas, eh, yo tuve que volver ahí, esa casita, al cuartito, donde yo, me entiende, me crié, que gracias a Dios, esa casa, la habíamos perdido, gracias a Dios, la recuperé, mi mamá está ahí hoy en día, hoy en día, tengo mi suite, ahí en esa casa, ok, y ahí estoy ahora, ok, ok, cada vez que vengo a Puerto Rico, ahí es que me voy a quedar, mi mamá y me cocina todos los días, loco, y contra eso no puede nadie, no hay nada mejor que eso, no hay nada mejor que eso, pero en ese momento, en ese momento de tu juventud, tiene que haber sido como que perdí, sí, fue como que, boom, ya lo que vamos, ¿qué pasó contigo? Después de todo lo que tú lograste, con el dúo, solo, esto, ¿viste con el dúo? ¿Dónde estás ahora mismo? Tuve que volver para atrás, eh, fueron seis años, no podía sacar música, imagínate tú, y gracias a Lero, que en verdad, siempre estuvo ahí, 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 ahí conmigo, en todo ese proceso, y dándome el apoyo, que yo necesitaba, para que el dúo, siguiera surgiendo, 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 creciendo, como eventualmente, lo hicimos, tú sabes, porque, sabes, no todo es, siempre que se juntan, explosivos, cabrón, es un fucking, fenómeno, ahí es que está, ahí es que está, y lo hicimos, y, gracias a Vito, gracias hermano, gracias a ti siempre, él me agradece mucho, pero en realidad, yo le agradezco mucho a él, porque él es el nervioso aquí, tú me entiendes, si no fuera por él, inquieto, si no fuera por él, no hubiera Sayon Ylenox, porque él es el que se mueve, él es el que tiene las relaciones, con los colegas, yo no tengo problemas con nadie, en el género, pero yo soy bien ermitaño, a mí no me gusta, que me llame nadie, a mí no me gusta, contestar el celular, pero Zeta tiene papi, ese celular de Zeta papi, vale millones, estaría cabrón, que tú ahora mismo, te quites las gafas, y estés llorando bien cabrón, como que mira Zeta, puñeta, ahí está, no lo que llamamos notebook, estoy aquí esperando, pero no es algo triste, no es algo triste, estoy diciendo, ay cabrón, de momento imagínese, Ale, llorando con notebook cabrón, yo lloro bien feo, bien treguido, tú sabes, por qué, por qué cuando uno llora, como que se transforma todo, tú sabes que el otro día, se arremilla, se arremilla, algo bueno de las mascarillas, es que te tapa a mí, te la cara cuando estás llorando, estoy hablando con Adriana Díaz, la tenismecista, que lloró el día de la bandera, y me dijo, qué bueno que tenía la mascarilla, porque si no cabrón, si no, él es algo, cuál es el secreto, de, porque esto es un matrimonio, al final del día, esto es como estar casado, una vez nos casamos, y no te duermas, de verdad, el gantel nos cazó, el gantel, el gantel, el gantel, y ya, ese programa, cuál es el secreto, de poder, seguir, y no arrancarse las cabezas, hoy en día, aparte de que sabemos, que no queremos que eso pase, es contar con un equipo de trabajo, que se asegura todos los días, de que ambos estemos más unidos que uno, eso es el señor, Héctor Colón Zurdo, que está ahí nuestro manejador, el fucking zurdo en la casa, el caballo, el manejador de los inmanejables, porque esa es otra que, no te han dicho, la fuente, la fuente, son babysitting, sayo guileno, son los más inmanejables del mundo, para la industria, para la industria, somos los imagina, es que para mí, no me cuadra, pero es buscar ese happy medium, oíste, es buscar, son los inmanejables, y los incapaces, de decir la palabra inmanejable, hay que practicar, contra la lengua, yo nunca la voy a decir, pero por qué, por qué, por qué son inmanejables, porque, oye, porque hemos pasado por todo, entonces a mí tú no me vas a venir a decir, una cosa que no es, y ya yo he visto todo, y conocemos, el ambiente, y la industria latina, no hay manejadores, cabrón, esto y voy a apuntar, lo que quieren es la pauta, y el por ciento, sí, sí, ¿qué pasó cuando lanzan pirateado, pasado, presente y futuro? ¿Cuál fue el feedback? ¿Fue buena decisión? Sí, porque teníamos que sacar música, teníamos que sacar música, fue para, fue para sonar, fue como que para no, para no estar, o sea, para tratar de revivir, porque estábamos muertos, cabrón. Sí, estábamos en un espacio, estábamos en el banquito sentado, estábamos sentaditos, y en ese momento, estaba Joey Randy rompiendo, pa, pa, Alexi Fido también, estaba rompiendo, Alexi Fido, que es de los dúos, que para mí, que más yo respeto, son Alexi Fido y Joey Randy, Joey Randy, para mí, claro, claro, ok, o sea, Wisin y Anderson, otra cosa, pero ya yo no los veo a ellos, como un dúo, ok, los respetos, los quiero, los amo, eh, soy fanático, de cada uno de ellos, la mentalidad, de Wisin, de trabajo, ¿sabes qué tengo que decir? Se te sale, no, claro, la mentalidad, de Wisin, de trabajo, de productor, cabrón, o sea, yo, para mí, yo soy un jodón, buscando temas, y produciendo, y buscando, y busco, que como él dice, que soy inquieto, yo estoy, yo estoy así, Wisin está cabrón, Wisin está duro, yo no puedo estar a los Wisin, porque me pongo nervioso, cabrón, mira, tú sabes que, porque es que el cabrón, me voy a contar, oye, Sion, 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 te voy a decir una cosa, Sion, mira, mira primero tú, que yo tengo otra, yo me quedo ahí, como que, que me va a decir, Wisin, tú me entiendes, eso no me pasa con nadie, en género, cabrón, y el persona no puede hablar, y yo, oye, Sion, te felicito, estás haciendo un gran trabajo, Sion, yo amo a Wisin, para mí, el tipo está muy duro, loco, tú me entiendes, es ganador, es ganador, es ganador, mira, una vez me dice, en el estudio de Luni, Lennox, déjame trabajar, la canción con Sion, déjame, Sion y yo, el coro, y todo eso, y cuando nosotros terminemos, pues entonces, te llamamos, es verdad, es verdad, yo, me subió y me bajó, pero yo picheo, oye, el no sé, que él tuvo suerte, y que me mire ahora, porque donde esto lo hubiera dado, como el partido, no, porque yo, yo no lo vi como un, no lo vi mal nunca, porque yo sé como, como él es, tú me entiendes, pero, que él es, sabe, bien serio en lo de él, y es profesional, es como él trabaja, es como que, voy a, voy a, voy a, voy a hacer de, de Wisin, oye, Lennox, excelente trabajo, déjanos a nosotros aquí, a Sion y a mí, preparar el coro, vamos a hacer el primer chanteo, el precoro, te llamamos ahorita, hasta luego, que no te digas, ven de mano, tranquilo, ven de mano, y Lennox, tranquilo, con su filet, suave, no me jodan, que cuando yo vaya para allá, yo la voy a romper, sí, claro, yo creo que esa canción, nunca se, nunca se hizo, ¿verdad? ¿Cuál fue ese tema? Iba a decir eso, él tenía que decir, esa parte del detalle, como que, va a ir de Wisin, una mierda, no, era que estábamos, en el estudio, el uni, entiendes, estaba Wisin, trabajando con el uni, y nos encontramos, en ese momento, y entonces, como que fue una conversación, que estábamos cuadrando, un tema, un featuring, ok, nos fuimos, volvimos, volvimos, yo creo que estábamos hablando, de cuál fue el gran beneficio, de pasado, presente y futuro, lo lanzaron, empezaron a sonar, y qué pasó después de eso, yo creo que, seguimos camusmeando, buscando por aquí, por allá, eh, filmamos con Pina, ajá, ahí filmamos con Pina, pégate más al micrófono, hicimos motivándole, allá, la special edition, ¿verdad? no, eso puede ser, pasado, presente y futuro, después de ahí fue Pina, ah, después fue Pina, exacto, de ahí, como ya había empezado a trabajar con Wise, por su onda, perdón, 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 después de eso, como había empezado a trabajar con Wise, Wise tenía buena relación, con Pina, por Down, y todas esas cosas que estaban haciendo, Wise me hace el acercamiento, y me dice, Pina, quiere firmarlos ustedes, y yo vengo y hablo con el Gordo, le digo, Gordo, Pina, que se yo, ay, que por cierto, desde que estábamos en Wise, Lion, ya JT nos había hablado, que Pina nos quería firmar desde allá, pero brincamos acá de nuevo, vamos a ir directo al grano, filmamos, mira, este riendo, ah, ñaú, ñaú, sí, estamos fluidos, puedo coger uno de estos, así no son los podcasts, yo los veo, y yo quiero ser bien normal, como los podcasts, que yo he visto por ahí, tú sabes, es que aquí estamos teniendo, una conversación entre amigos, duro, duro, ya lo cabrón, botaste humo y todo, y a rayos, papi, que rico, viste por qué, es que Don Julio es mi amigo, diablo, Don Julio es mi amigo, ajá, nada, firma, espérate, sírvete de eso, seguimos hablando, mira, ajá, que es la que, que hace el leno, todo bien, tranquilo, aquí viéndolo, quiero, puedo coger un momento y decir, este podcast, yo pienso que está quedando bien, hijo de la grava, puta cabrón, yo estoy nervioso, paula bubiade, las damo chillen aquí, se siente chévere, tú sabes que, déjame, déjame decir, que ayer, ayer, yo los vi, ayer, yo los vi, en el, en un evento, virtual, o sea, yo estaba presencialmente, pero era un evento hecho, para las redes, de euforia, quedó cabrón, y yo estoy viendo y yo, estos cabrones, se fajan, o sea, yo siento que hay una modalidad, ahora, o quizás de los últimos, seis años, de, no darlo todo, en un escenario, de cantar más relajado, cabrón, ustedes están, dándolo todo, en escena, cabrón, de verdad, de verdad, de verdad, donde yo digo, que jamás y nunca, yo suelto a este cabrón, ni él me suelta a mí, en ese momento, que estamos en escenario, es cuando más cabrón, nos entendemos los dos, y me encanta, cantar con él, a mi lado, loco, wow, yo lo veo como que, hay que darle esa potencia, ese volumen, esa, o sea, estamos en los ensayos, y yo le digo, Gorlo, no tienes que hacer el show, en el ensayo, y se lo digo, ¿qué está haciendo esto, en el ensayo? El paso de este, le voy a cantar duro, porque es que, tengo esa perce, de cómo se va a escuchar, pero es eso, es la perce, porque eso es, lo das todo, soy bien motivado, lo doy todo, a mí no me gusta, hacer soundcheck, a mí no me gusta, a mí me gusta, hacerlo todo en el escenario, ok, pero este tipo, yo le tengo que decir a veces, Gorlo, pero es que, es que la voz no se le va, a ese cabrón, yo le digo, Vito, no tienes que hacer el show, Vito, tú me escuchas en el soundcheck, pero tú sabes que es medio pocillo, hay veces que te escucho, hasta más cabrón en el soundcheck, cabrón Lennox, y medio pocillo, pues tengo que bajarle un poco la intensidad, ¿verdad? Por favor, está cabrón, yo estuve hablando con Lennox, como por media hora, antes de arrancar el podcast, y si algo yo aprendí de Lennox, es que Lennox, no tiene noción de volumen, cabrón, él te habla así, es como que, si Lennox, bienvenido, estamos en mi cabrón, ah, ya lo brutal, oye chévere, me llamo Lennox, wey, bueno, Lennox, bienvenido, estamos en una biblioteca, por favor, que baje la voz, que qué, pero yo estoy hablando bien bajito, Lennox, por favor, pero con la voz de él, con la voz tuya, no, no, no hace gracia, con la voz de él, me doy cuenta, porque cuando llegué, me dijiste, están grabando un programa aquí, en pichadera, pero yo como que no la casté, lo que te quise decir es, baja la voz, lo que yo, es más, ustedes que estaban grabando ahorita la gallera, se escuchaba a Lennox, siempre, un motor 600 por ahí, un motor 600, momento, pues algo en mi voz, no sé, algo que no puedo, porque hablar bajito no me gusta, ok, necesito, necesito detener esto, me estoy meando, mala mía, ok, estamos de vuelta, corillo, me gustaría hablar, antes de terminar, sé que estamos cortos de tiempo, acerca de un temazo, que tengo muchas curiosidades al respecto, por favor, ilústrennos, La Player, La Player, yo estaba en Cali, Colombia, con una, con mi ex, La Player fue de, pos María, oíste, después del huracán María, estaba con una ex, ¿verdad? Son varias, estaba con una ex, estoy en Cali, Colombia, y me reúno con el socio mío, de esta marca, que tú ves aquí, que mira que bonita, es esta camisita, esta es la OLAQ, la OLAQ, como le ve al negro, era, dura, vamos a aprovechar el momento, vamos a aprovechar el momento, para darle promoción a mi marca, mira, mira, mira lo que tenemos, señoras y señores, señoras y señores, aquí tengo, una caja, de Monastery, Monastery, abro esto, puedo abrirlo, ok, dírate el unboxing aquí, voy por ahí, señoras y señores, el unboxing, de Monastery, y, puñeta, la verdadero, quiero que, no, mira, mira, simplemente, oye, y yo sé, esto de textiles, porque aquí en Gallimbo, somos fiebrudos de t-shirts, ya automático, estamos sintiendo otro tipo de textil, otro tipo de camisa, otro tipo de tela, medio stretchy, esto es un poquito stretchy, miren esto, esto es para mí, hay una caja, hay varias cosas, las t-shirts son para mí, hay gorra, hay varias gorras, la gorra estoy dispuesto a dar dos o tres, pero las t-shirts, chorre, no, no, mamá, bichos, las t-shirts son mías, nada, perdóname, ajá, continúa, señores, señores, mira, mira, ¿dónde estamos? ya, cabrón, esto está bien duro, cabrón, no te ponen a ustedes, ni hubieran ese colores nuevos, sí, cabrón, pón, 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 sí, 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 ponchame esta, ponchame esta, ya la, cabrón, a ver, a ver, y están más o menos los mismos colores, Me gusta, me gusta Déjame ver la otra acá Estos tichel Son mías cabrones Mira esta, mira esta Monastery Duro, mira esa Esa está sólida Hay para mujeres y hombres Oye, están disponibles en la Gran Vía En la Gran Vía Están disponibles toda la nueva colección Está todo ahí en la Gran Vía Dale para allá, dale para allá Hablemos de la Play, el perdón Nos fuimos del viaje Yo estoy reuniéndome con el socio mío Que hice la marca Él había sacado esa marca Hace muchos años atrás, no funcionó No le funcionó Estuvo ocho años sin hacer nada con la marca Y yo estoy con mi ex en Cali En una finca con su familia Reuniéndome, hablándome Porque queríamos Re-in-puf Reactivar la marca Que hoy en día, gracias a Dios lo hicimos Ese día Yo recibo una llamada de Dinel De Dinel De Diamond Inc De Diamond Inc Yo lo amo Y viene ese hijo de puta Y me manda ese pedazo de la Play Y yo le digo Huele, bicho cabrón Como te atrevas a mandarle esa mierda A otra persona Vamos a tener problemas Y cabrón Ahí surgió la Play Y yo salí de ahí De Cali De Colombia Cuando llegué a Miami Sí, llegué a Miami Me metí para el estudio Y mi brother Palazo Palazo, palazo Bastagazo Pero O sea, cuando sale la Play Hay una presión De Cabrón, tenemos que hacer algo cabrón No Pues simplemente un tema más Un tema menos Un tema más Ok Es como que Vamos a romper Pero se planificó Acuérdate con Audi Estaba Audi Estaba Juanita ¿De verdad? Audi En ese momento Tu otro ¿Con quién en la casa? Cabrón Sí, sí Estábamos activos No, no veo Audi todavía No, pero llegó el momento Mira, estábamos pasando el huracán María Nosotros no habíamos podido llegar a Puerto Rico Pero ya habíamos grabado el tema Sí, no No lo habíamos lanzado No lo habíamos lanzado Pero se crea Tú sabes que crearon la De cómo íbamos a A lanzar la idea Y es que viene Vicente Viene el arte Viene todo eso Entonces pues Audi estuvo involucrado en eso Porque estábamos en Miami viviendo Audi trabajó con nosotros muchos meses Y es mi hermano Lo amo, lo quiero Este también Claro, claro Estábamos viviendo Vino huracán María Estábamos en Colombia todos Cuando el huracán María Cabrón Y Audi estuvo con nosotros Demasiado de tiempo Pero ya teníamos la canción Lo que pasa es que no teníamos todavía El plan Y ya se podía viajar Ya le había viajado varias veces a Puerto Rico Pero estábamos Yo decidí alquilar una casa por allá en Miami Y fue en ese trayecto Exacto Y vivía ahí con nosotros Estaba con nosotros Y Juanito No teníamos todavía plan Para el lanzamiento de este tema Audi estaba con nosotros Que lo contratamos A que fuese como que Fiery director De la estrategia De la estrategia de lanzamiento No tan solamente ese tema Pero del disco en ese momento Estábamos creando un disco Sí Entonces Ahora lo quiero Vamos un cojones O sea Yo también Una de las fucking mejores personas Que conozco Lo vamos Audi es de los de nosotros Pero hasta el fin del mundo Ya el tema se llamaba La Player Estábamos entre Bandolera Y La Player Sí Ok ok Sí Acuérdate que en un par de sitios En Guarnera Era como que no La Player Bandolera Sí Era como un doble nombre Pero al final del día La Player Ok Sí Pero así Y pusimos acá Cholope O sea Cabrón Traímos a los mejores DPR A hacer la baena Yo me traje a Sharon De Lima Para que ferra modelos O sea Fue espectacular Oye Fue espectacular Perdona que te interrumpa La modelo del video Con Acon ¿Es la de los Pusica Dos? No Eso Ok Mira Vamos a terminar esto Para el carajo Este Señoras y señores Vámonos con ese Vámonos con esa nota De chente cagándola Sion Y fucking Lennox En la casa Sistema Tienen que descargarlo Disponible En todas las plataformas digitales A partir del 22 Sion y Lennox Lo siguen en todas las redes sociales Los quiero con cojones Voy a ranquear con ustedes Cabrones Quiero meterle Hoy Para la calle Desde ahora Ayer Bueno Ya estamos Rangueando cabrón El rango comenzó Este ¿Dónde te seguimos? Sion ¿Verdad? Sion Lennox Asimismo Con dos N-O-X En Instagram Tenemos la página juntos Sion y Lennox También en Instagram En Facebook New Sion y Lennox ¿Verdad? New Sion y Lennox New Sion y Lennox El YouTube ¿Cuál es? Sion y Lennox TV Sion y Lennox TV Para que Suscríbase Cabrones Ustedes son Los fucking Mejores del mundo Bueno Aquí nos enteramos De muchas cosas Sion y Lennox Tienen un La producción discográfica Que se llama Sistema Pero por ahí viene Otra cosa Posiblemente en el futuro Título provisional Las leyendas nunca mueren Los quiero con cojones Nos vemos en la próxima ¡Sue el gorillo! ¡Sue el gorillo!